Bienvenidos a un capítulo más de Sinergia Colectiva. Nosotros seguimos con el análisis numerológico de los candidatos. Luis Villendas. Hola, ¿cómo estás, Sara? Muchísimas gracias. Un gusto estar otra vez contigo aquí. El gusto es de nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si vamos ahora con... ¿Quién será? A ver, uno que me cae bien, pero como que... Necesito más información de él. Chucho Paul. Ok. Él nace el día 22. Las personas que nacen el día 22 tienen esa cualidad de conectarse con las ideales del mundo. Ese número 2 empatiza con las emociones. Pero el 22, que es maestro, hace que se conecten con todas las personas y con las causas sociales a nivel comunitario, social, educación, etc. Decisiones. Los 7 nunca dejan ver sus intenciones, decir qué es lo que están pensando o haciendo. Y su trayectoria en la vida es 5. Es una persona muy inteligente, independiente, creativa, innovadora, saca soluciones de la chistera. Pero, sin embargo, lo que puede estar proyectando como ese 22 es muy diferente a lo que puede estar pensando como número 7. Buen político. Muy buen político. Buen político. Precisamente porque sabe moverse, es individualista, sabe buscar las esquinas y sobre todo, por una parte ese 22 lo va a hacer que se conecte con las personas. Pero ese 5 y 7 siempre lo va a mantener en la independencia, en tener su propio espacio. Pero, sobre todo, nadie va a saber qué es lo que está pensando realmente. No, por eso lo hace un buen político. En este, por ejemplo, él podría ser una persona con estos perfiles, podría ser un gran artista, un gran físico, matemático, porque tiene la capacidad de ausentarse, imaginar cosas, de ver las cosas diferente. La parte positiva es que puede ser muy inteligente. Bueno, así la cosa. Bueno, que vean el programa entonces para la próxima vez. Vamos a pensar quién, ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos? Es una sorpresa nuevamente. No se despreguen de su pantalla, esto es Cancún Channel, Cinergia Colectiva. Hasta la próxima.